Bienvenidos a Memorizando la Biblia. Hoy estudiaremos Efesios 3, 20 al 21. Y a Aquel, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y a Aquel, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 5, 20 al 21. Una vez más. Y a Aquel, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 al 21. Completa los espacios. Inténtalo otra vez. Amén. 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 ¡Excelente! ¡Excelente! Repite la cita teniendo en cuenta la letra inicial de cada palabra. Repite la cita teniendo en cuenta la letra inicial de cada palabra. Repite la cita teniendo en cuenta la letra inicial de cada palabra. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!